y señores bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorita que son orgánico mira que canal va a agarrar y que en pleno vídeo y que vamos a arreglar la cajita yolanda yo hice una encuesta esta mañana bueno ahora mismo ahora mismo hice la encuesta son las 11 de la mañana de que si querían un vídeo de mi experiencia haciéndome la prueba del kobe me la hice esta mañana vida real vengo de la calle y me hice la prueba de kobe tipo pcr calos porque te la hiciste está teniendo síntomas de kobe no me la hice porque es un prerequisito para un procedimiento el cual voy a estar llevando a cabo que luego pues ustedes se van a dar cuenta en el canal y me exigen tener una prueba de kobe prueba de kobe se hacen de distintos tipos no sé cuáles son específicamente si la saliva pruebas rápidas bla 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 pero la más fuerte o la más pro la 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 que te da el resultado como es es la pcr que es introduciéndote el hisopo por la nariz entonces cuál fue mi experiencia yo me da señores estaba en para como decimos aquí en buen dominicano porque uno ve los vídeos uno ve las imágenes que te meten un palo de este tamaño y tú crees que ese hisopo te lo meten que te llega te llega al esófago allá a los pulmones uno tiene esa impresión nada yo fui esta mañana a un laboratorio de aquí de dominicano cuál es el nombre y que no free promo amadita fui amadita buenos días yo vine aquí a realizarme la prueba de kobe ya yo la había pagado nada más era ahí en la toma de muestras a no no es aquí tiene que pasar al lado para el que se vaya a hacer la prueba aquí en república dominicana pregunte bien porque en amadita no todas las sucursales hacen la prueba del kobe pcr son dos sucursales por lo menos en santo domingo que es la que está en la máximo gómez frente a la uce que ahí fue que yo me la hice y otra en no me acuerdo pero son dos sucursales hasta el momento que yo sepa que hacen la de pcr no tiene que ir al lado no es aquí donde se hacen todas las pruebas normales de sangre desde orina de blablabla no yo fui buen día estoy aquí la prueba de kobe haciéndose ahí ok pase yo duré señores para hacerme la prueba de kobe entre llegar así espere pase como tres minutos y haciéndome la prueba de kobe la pcr yo duré sin mentirle yo quería grabar pero como era un espacio muy cerrado por cosa de privacidad y me dio como vergüenza puede grabar aquí no yo no graba nada esa vaina yo dure como cinco segundos pasando la prueba carlos cuánto como cinco segundos clas clas carlos cuéntame cómo fue la vaina nada la tipa te dice bájate la mascarilla un poco yo estaba bruto cuando yo vio este isopo de este largo que parecía un neperiano el moreno de whatsapp y dije el diablo y esa vaina pero a mí me va a llegar a los pies y no bájate la mascarilla yo me puse bruto yo no entendía que viendo ese palo así de ese tamaño lo que me bajé la mascarilla ok para la cabeza no puede toser ni estornudar cuando te está introduciendo el el isopo porque la vaina se jode señores le dije como cinco o seis segundos la tipa y ahí mismo y después carlos que es tan profundo para nada señores eso sí molesta en lo que la tipo me sacó la el palillo y ahí sacando el segundo el segundo orificio de la nariz y una vez si yo si yo tosía e introduciéndome la vaina pues se rodea la prueba eso fue intentando sacando 200 ya no lo introducen tan profundo es más como dicen aquí en rd la sal que el chivo soy de una vez ahí mismo pica porque pica yo no sé si a ese isopo lo que la punta de algodón no sé de qué la punta le ponen alcohol no sé pero pica pica cuando ella te lo pone pica así como como si tú te pusieran alcohol como huelera el color o el error o leer al color no y básicamente es el señor en 5 o 6 segundos yo prefiero hacerme 20 pruebas de esa vaina que me pullen y me saquen sangre entonces señores nada los resultados lo entregan de el sábado el sábado y yo se lo estaré compartiendo en la pestaña comunidad pero para todo el que se vaya a hacer una prueba de cob y pcr nada del otro mundo señores es molesto por eso una molestia de 5 o 6 segundos recomendación como me dijo la tipa no tosan no estornuden ni tampoco cuando ella está introduciendo la vaina no hagan este movimiento con la nariz que porque puedes romperlo el palito el isopo es súper fino y si esa vaina se rompe puede peor para uno pero la experiencia es esa no introducen eso de que como uno vea en instagram no para eso es el mismo grupo ya 5 o 6 segundos en lo que yo digo 5 o 6 segundos ya me hicieron la prueba es así así que nada señores eso ha sido todo como que dicen un story story time contar mi experiencia de cómo ha sido la prueba de kobe pcr pero que le haya gustado este vídeo aunque le haya servido de información si usted va a hacer la prueba de kobe pcr tranquilo como siempre pues no olviden comentar suscribirse y de a su like check it out ya hasta la próxima bye